¡Feliz Vuelta Clases con Cereales Cris! ¡Feliz Vuelta Clases! ¡Feliz Vuelta Clases con Cereales Cris! ¡Feliz Vuelta Clases con Cereales Cris! ¡Feliz Vuelta Clases! ¡Feliz Vuelta Clases con Cereales Cris! 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 ¿Por qué es un programa de chicos o cómo vamos a hacer la cosa? ¿O acaso es una cuarta temporada? Yo que tengo entendido, hoy me dijeron usted presente al cuarto presentador de Bigote. Pero Pavarotti, ojo, no es para que estén cerrucheando el piso, ¿no? A ver, yo le explico, Pavarotti, quedamos ya en un acuerdo con la producción acá en los conductores del programa. Ezequiel, Sebastián Putz y su servilleta, que hoy íbamos a hacer el programa nosotros, los hombres, y que las chicas hoy descansen. Gabriel está en Colombia, Oriana está en el Café de Reinas, y Eliana desapareció, no sabemos de su existencia. O sea, con Gabriel en Colombia, con los eventos que tiene Oriana, y bueno, y Eliana también debe tener algún evento. Y la producción nos dijo, ponemos dibujitos, no pueden hacer el programa solos, los tres hombres. Pero por supuesto que podemos hacerlo, solo, nos sentimos capaces, no las necesitamos. No, eso no tengo en duda, pero a mí me dijeron y yo... Claro, pero parece que sí, ¿por qué? Porque estás invitando a otro conductor, porque no nos ven capaces a nosotros tres. Claro. La verdad, Pavarotti, tiene mucha razón, mi amigo, si es que el Bazán, ¿por qué invita a otro más? ¿Hay una necesidad o algo así? Entonces, ¿será que sus reclamos son porque tienen miedo ambos? No, 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 es que lo que tenemos miedo es de perderlo, Marquina, no quiero que se vaya el programa. No, a mí me da miedo, a mí me da miedo de ser reemplazados hoy. No, Marquina, no, 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 no. ¿Será que hoy la presencia de este nuevo conductor es el nuevo Cerrucho de uno de los tres? Cerrucho, 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 esta noche no se rucho, cerrucho. Señoras y señores, sin más preámbulo, y con la piel de gallina de los tres, les doy la bienvenida al nuevo presentador del programa. ¡Vamos a todos ustedes, el Dr. Vanegas, ya fue! ¡Hagamos la camarilla, hagamos la camarilla! ¡Campeón de atletismo! ¡Ay, ya sé quién es, Faberati! ¡Una de las figuras más representativas hoy en día! Solamente porque vino el otro día el miércoles de verso, estoy seguro que debe ser ese choco alto. El rey es antelo. El rey es antelo. Por si quieren, otros pelones, seguramente está trayéndolo al señor Sebastián, ese que vino para reemplazarme a mí, seguro. ¡Uy, ya sé quién es, me van a reemplazar por el Pablo Fernández! ¡Jamás! ¡No, no! ¡Jamás! No dejaremos que hagan eso, Marquina. ¡Jamás! ¡Jamás! No, porque sea gracioso, tenga mucha carisma. Creo que volvió ya de sus vacaciones, va a volver rocavado y yo voy a perder mi trabajo. ¡No, no, no! ¡Jamás! 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 ¿Qué vas tú, Marquina? Nos vamos todos contigo. Nos vamos todos. ¡Ya sé! ¡Es el regreso de Pablo Llano! ¡No, no! ¡No, jamás! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Busto! ¡Nunca pasaría eso! ¡Espera! ¡Ay, ya sé! ¡Vuelve Pedro García! ¡No! ¡Ay, ay! O sea, ya, ahí ya no sé, porque ahí ya sí sería, podría pasar, digamos. Sí, podría pasar. Sí, eso sí podría pasar. Ya, Pavarotti, les voy a dar algunos detalles de este presentador. Como les decía, es alto, atleta, canta, baila, actúa y obviamente tiene un montón de fanáticas que pidieron que él entre al programa hoy. ¿Lo quieren conocer? No, la verdad, no. En un programa solo de varones hoy, señoras y señores, le damos la bienvenida al señorito Eloy González. Yo quiero hacer una queja así, pero bien, bien, estrictamente estricta. ¿Es el nuevo conductor? ¡Cinco y cuarto! Y no me han presentado. Nació y criado y sacó. ¡Pregunta queja estricta! No, bro, bro, en serio, bro, no escucho nada. ¡Nada! No escucho nada, a mí me dieron un audífono para escuchar, una voz, no sé qué. ¡Nada! Lagarto ese, no sé qué, ¿dónde está? ¡Que se haga ver! No escucho nada, de verdad, no escucho nada. Oye, nosotros, yo hace cinco meses trabajo. Oye, quince minutos. Quince. Sí, sí. Cinco y quince son. Pero es que no es mi culpa, Eloy. Ahí sentada, ¿así tratan ustedes a sus invitados o qué? No, pero ustedes ahí reclame arriba, la producción, nosotros no tenemos nada que ver. ¿A quién? Nos acabamos de enterar que va a incorporarse a Bigote. No, 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 no van ganas, sí, no van ganas. Oye, pero se parece a alguien. ¿A quién? Se parece a alguien. No se dejen engañar, putz, no te dejes engañar, Ezequiel. ¿A quién? ¿A quién? Mira, si le pones pelo, si le pones una faldita corta, claro, no es ella. No, de repente lo vas a enojar, lo vas a enojar, no es. ¡Oye, Lagarto! ¿Por qué hemos prohibido que venga? De verdad me estoy diciendo. No creo que nos falten. ¿Qué? Las chicas, claro. ¿Ya pagó de él? No, jamás, jamás. No, no, jamás. Se parece a Nicky Jam. Oiga, Eloy, ¿y en qué programas trabajó Eloy? Sí, porque dice que es famoso, pero no lo hemos visto, la verdad, nunca. Sí. Se parece. Oiga. Se parece a alguien. Usted, usted, usted responda a ti mismo. ¿Qué te pasa? Oiga. Yo fui el reemplazo de Carlos Marquina, duro de dormir. ¡Pení, ese! Y le dimos todo el éxito. ¿Verdad? ¿Qué le, cómo le parece esto? ¡Buenos tardes, Bolivia! Oh, así lo hacía Pedro García. Sí, Pedro García. Sí. ¡Pasta! Ya, ya. ¡Pasta! ¿Cómo le parece? Mira, mira. ¡Tres, dos, uno! ¡BIGONTE! ¿Cómo te creo? Me parece. Ni sabe cómo hacer. Ni sabe cómo hacer. No, me estuve platicando, pero no salió. Así lo hace. ¡Ya fue el lagarto! Está madurando usted, ¿no? Porque su voz está ahí aquí. ¡Ruéstame! ¡Réngala, repújala, repújala! Oiga, se dieron cuenta cada vez que le enfocan al lagarto, él hace así, hecho el sexy. ¡Réngala, repújala, 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 repújala! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pero los he estado viendo yo. ¡Ah, tiene miope! ¡Miope! Los he estado viendo para serucharle el piso. ¿Quién? No, no, lo estaba viendo yo y lagarto hace mucho que no bailaba. Claro, pero lo conocía ya lagarto. ¡Ay, lo conocí! Es fanático. Más famoso que el dólares. Es el presidente club fan del Bailando. Tiene sus fanáticas en Tarijos. Y de Mariana de la Canal, es también fan. Ah, sí, me contaste. Oye, Eloy, ¿y qué más hizo de su vida? Allá Pavarotti lo presentó diciendo que es un gran bailarín, que sabe cantar. Yo pues he estado en todos los programas de Bolivia. ¿Ah, sí? Atleta. Dijeron que era atleta, pero no la veo con músculo así como yo. No, no me va a ver. ¿Cómo que no la veo? Mire su pellejo, mire su pellejo. Es que no se fisiculturiza ni deportiza de alto rendimiento como sticker. Atleta, sí, nomás. ¿Atleta o tiene pies de atleta? Atleta. También. ¿Quiere ver? Muy cruceño, muy cruceño, ¿eh, no? Oiga, oiga, usted es un hombre raro. Nosotros nunca nos pintamos las uñas. Oye. Estuve practicando. Ah, tal vez un nuevo sector. Tal vez ya tiene sector en el programa. Ah, no, a mí me comprometieron que a venir, pero yo tenía tres sectores. ¿Tres sectores? ¿Cuáles son los tres sectores? Ya se los voy a estar presentando ya más adelante. ¿Pero de verdad sabe cantar hoy tres sectores? Tres sectores. Oiga, hasta ahora yo no tengo ni un sector. Pero bueno, pero a usted porque no le interesa mucho que digamos. ¡Cállate! ¡Cállate! No, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, vine a grabar, pero... Oiga, Eloy. Pero ya para tener estrellas es mucho. Se está echando ese líquido milagroso que se hace en la barra, ¿no? La diferencia es que a mí me hace efecto, vos no. No, no sé qué es. Ya acabo de dar cuenta que no es la que usted está pensando porque no hace mucho chua chua. Yo juraba que era Eliana González, pero no es. Ya, no, no, no es. No, ya, ya, no sé dónde está esa. ¿La conoce, pero? ¿La conoce? La he visto hermosa. ¡Ah, le gusta, le gusta! ¿Han salido? Oiga, oye, oye, oye. ¿Te lo puedo? Eloy. Oye, brother, calmate, brother. Calmate, brother. ¿Cómo le va a pegar así al invitado? Te lo puedo presentar. ¿Te lo puedo presentar? Pero no está con nadie. Ay, sí. No importa, no soy celoso. Está con un... Son detalles, son detalles. Son detalles. Está con un inglés, ahí pitudo nomás, sabe jugar fútbol. Pero bien pachero, es alto. No, no, soy celoso, tranquilo. A ver, haga técniquitas, haga técniquitas de hoy, que tan bueno es para el fútbol. Eliana, González, mira, por favor, puede ser tu nueva adquisición, González, mira. A ver. Tal vez juega otro deporte, tal vez juega otro deporte. Val Bowling. ¿Para qué? A ver, Bowling. Bowling. No, no, somos los pinos. No, no, somos los pinos. Ya, ya, vamos a ver, vamos a ver. Aquí, por esta, aquí, por esta. Si te pega vos, no pega a nosotros, Marisa. Ya, acá. Vení más allá, para el Bowling, dije que... Ahí está con ese, con ese. Dice que juega el Bowling, dice que juega. Con qué está mejor. Oye, habla igual que Marisa, con P, ¿no? Estaba así, siendo un postradito raro. Eh, ya dale, Eloy. Eloy, Eloy, Eloy. Eloy, Eloy. Se emociona, Eloy. Baila, baila, baila. Dale, Eloy. ¿No estuvo en él bailando usted? Dale, dale. Dale, Eloy. A por el P, Eloy, ¿no? Yo estoy soñando de alguien. Ya. Alistarse. A la una. A Daló. A la one, two, three. Oh. Estuvo cerca. A ver, una de más. Daló, hay mucho viento acá. Oye, Pavarotti, ¿no pudieron conseguir otro conductor mejor? Se fue, se fue. Oye, mira, se nos copió hasta la salida, ¿no? Se nota que fue el programa. Sí, va a ver el programa. Pavarotti, explíquenos, por favor, este señor, este individuo, individuo flacuchento, nos va a acompañar durante todo el programa. Atleta. Esa es la orden que tengo yo de presentarlo. Ya, Pavarotti. A mí me dijeron, por favor, presenta al cuarto presentador, valga la redundancia del programa de hoy. Ven, flaquito. Ya, vamos a presentar todo el programa. A ver si te acuerdas del saludo. Pero acá en la hoja que me dieron, dice que es el doble oficial de Nicky Jam en Bolivia. Ah, también. Ah, me había olvidado. Mami, yo me siento tuyo. ¿Qué te va? ¿Qué te va? Dile, no me siento tuyo. ¿Qué con él me siente fría? Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no me siento fría. Dile, no me siento tuyo. Mami, tú, Eloy, mirá. Es una porquería. Las chicas gritan. Las chicas gritan. Mami, las chicas gritan. Las chicas gritan. Mami, mamá, te caliento. Mami, mamá, te caliento. Oye, qué bien, Eloy, Eloy. Multifacete. A ver, acapella, mándale el temita. Acapella, acapella. Ah. Mami, mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile, no besito tuyo. Que él es una porquería. Mami, yo me siento tuyo. Tío, me estoy campanando ahí. Vamos. Bueno, Eloy, entonces... Quédate mi aplauso. ...nos acompañas hoy, que es Día de Hombre. Un aplauso para Eloy. ¡Eloy! ¡Bravo, Eloy! Bueno, Eloy, nos acompañas entonces en el programa. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile, no besito tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Ya, Eloy, se sabe el saludo. A usted, a usted le sabe el mejor. Oiga, chicos, la verdad, me siento más tranquilo. ¿Se sabe el saludo, Eloy? ¿Qué tal si intercambiamos? Ven, saludo, ven. Eloy, Eloy. Saludo masculino, de hombre. Saludo, claro. Ahí, ahí, abajo, arriba. A dos veces, pues. ¿Espa? ¿Espa? ¡Escoles! Oye, ¿cómo sabes el saludo? Oye, estuve patricando y ya te dije que te estuve bicheando ya. Ya, ya. ¿Quiere que te quieren reemplazar? Vamos, Eloy. Eloy Gonzalo. Vamos, Eloy. ¡Ay! ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte, Morete! ¿Me pateaste? Oye. ¿Me pateaste? ¿Me pateaste? ¡Morete me va a salir, mi pierdo! Es tac, tac. No, pues era así. Ah, ya. Ya, ahora sí, ahora sí. ¡Claro, hombre, este! ¡Pack y pack! Ya. Ya. Muy fuerte, así como hombre. ¡Oye, cuídate! Oye, qué rico Chango, de verdad, Eloy. De verdad, la vamos a pasar genial con Eloy. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, bienvenido, Eloy! ¡Bienvenido, brother! Ya que me... Ya que falta... Ya que falta... ¡Eh, brother! ¡Eh, brother! ¡Bienvenido, brother! Oye, Eloy, a ver, se va a hacer este. Saludo, Eloy. A ver, intentemos si queremos. Bueno, Eloy. Entonces, ya que no vino ni Gabriela ni Eliana, ¿qué le parece si saludamos al país? Hay que decir los nueve departamentos, a ver si lo puede hacer. Cantando. Y damos paso al resto del mundo bigotón. Usted va a dar paso al resto del mundo bigotón. ¡Vamos! ¡Señoras y señores! ¡Y al P8, saludad! ¡No, al P.U. ¡Y saludamos a todo el país! ¡La P.U. Y ahora saludamos al resto del mundo bigotón. Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú. Y también saludamos a nuestra amada... ¡Bolivia! ¡Esto es... ¡BIGOTE! La nena te pone loca, cuando suena a mí no te digo ¡Zumba, que zumba, que zumba la gota! La nena te pone loca, cuando suena a mí no te digo ¡Zumba, zumba, zumba la gota! ¡Zumba, zumba, zumba la gota! ¡Zumba, zumba, 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 z ¡Deme palo! Hay que decir que hoy, tristemente, no va a estar Oriana, no va a estar ni Eliana, no va a estar ni Gabriela Así que les mandamos un saludito a las tres bigotonas A las tres preciosas ¿Alguna especial? Ah, bueno Algún piropo para la chica Eliana, ¿no? Algún piropo para la chica Eliana, ¿no? A cualquiera, a Gabriela, usted sabe Va, va A ver Gabriela, ya está conmigo Oye, Gabriela estaba en helicóptero hoy día ¿En dónde? Ah, en Colombia ¿En helicóptero? Estuve chateando con ella ¿Ah, sí? ¿Sí? Genial ¡Oh! ¿Qué? ¡Eh! ¿Qué? Oye, va, va, va Se me capó Oye, ¿cómo es posible que estés chateando con Gabriela? No tiene código, te lo oyes ¡En mi amiga, pues! No tiene, no tienes código Es mi Betfren Ya vamos a estar charlando de eso después del programa En mi Betfren me contó que estaba en los helicópteros En helicópteros Oye, ¿y Oriana? ¿Qué está haciendo Oriana? Si quieres, por favor Estuve chateando con ella también Ah, con las tres bigotonas Ajá ¿Y qué está haciendo Oriana? Está en el Café de Reinas Café de Reinas Hoy es el Café de Reinas Y bueno, tiene este compromiso importante Y es por eso que hoy se va a ausentar del programa La vamos a extrañar, pequeña Santamonte ¡Sí! Con ella, yo no hablo yo No, habla, pero sí le gustaría conocerla ¡Claro! Bien, le voy a presentar el querido Eloy Y Oriana Bueno, y hablando de Oriana, chicos Aquí, querido Eloy La verdad que fue una cuarta precarnabalera Pero inolvidable la que vivimos el día sábado ¿Cómo andan esas piernitas? Ahí están tembleques las piernitas Oye, largo el trayecto Pero la pasé increíble La pasé muy bien Imagínate en el Corso En el Corso, lo que se viene Pero sí, como hoy lunes Todos los lunes presentamos las elfinotas Así que vamos a presentarles más adelante Las elfinotas de cada uno de los bigotones Pero ya de entrada, ¿qué les parece? Si vamos a ver cómo vivimos esta cuarta precarnabalera Que por cierto, hay que felicitar a los filtrafas Porque salieron ganadores ¡Ganaron! 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 Así que un gran... Con la aldea de los pitufos La aldea de los pitufos Vamos a ver lo que se vivió en la cuarta precarnabalera ¡Adelante! ¡Ganaron! ¡Vigente! ¡Mi trampa! ¡Bactel! ¿Cómo están, señores jóvenes? ¡Ah! Se está abogado a Garnica aquí Me la acabó No me miren tanto porque me queda horrible el rubio Pero bueno, aquí estamos Si me estuviera apoyando a la bigotona mayor Ahí está Oriana ¡Mari! ¡Saludos por el backstage! ¡Saludos por el backstage! ¡Saludos por el backstage! Ya comienza la gran pasarela Y estamos muy ansiosos Vamos a estar en la parte de atrás, chicos ¡Vamos! ¡Graname para mi selfinota! Cabrera, por favor, te lo pido Por favor, porque mi celular lo guardé Así que me vas a presentar tu celu ¡Láven! Acá les presento a Gabriel Cuellas Él es mi chaperón Él es mi chaperón personal Así que le voy a pedir Que consiga limones Agua Y... Coca-Cola Quiero decir, quiero contarles que hoy Lo que siempre voy a aprender los pasitos Así que tengo que... Aprender la coreografía Right now Aprender la... ¡Gracias! ¡Gracias! Y jamás vamos, carnavaleros, vamos, y jamás nos toca formar. ¡Ale! Y jamás vamos, carnavaleros, vamos, y jamás nos toca formar. Y jamás vamos, carnavaleros, vamos, y jamás nos toca formar. Y jamás vamos, carnavaleros, vamos, y jamás nos toca formar. Y jamás nos toca formar, carnavaleros, vamos, y jamás nos toca formar. Y jamás nos toca formar, carnavaleros, vamos, y jamás nos toca formar. ¡Fuerza, filtrazo! ¡Fuerza, filtrazo! ¡Fuerza! ¡Fuerza, filtrazo! 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 ¡Fuerza, filtra, 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 ¡Gracias! 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 ¡Me regalan todas en la entrada! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Mira, mira! ¡Leliella González! ¡Oh, por Dios! ¡Es muy obvio que te dé! ¡Ah! ¡Wow! ¡Estoy muy rubia! ¡Estoy muy rubia! ¡Vaya chicos! ¡Los esperamos adelante! ¡Vaya consiguiendo, escondido! ¡É, está al otro lado! ¡Los rebarba! ¡Los rebarba, rap! ¡Los queridos하는 por childhood! ¡Los esperes! ¡Viva, Martina! ¡Viva, Martina! ¡Los retornos, Internet! ¡Oh, Martina! ¡Yo ni ese narratorino! Ahí durmiendo, en plena precarnavalera, durmiendo Oye, muy lindo, digo, todo gracias chicos por venir ¡Gabri! 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 Muchos bigotones, la verdad, en el proyecto hay muchos bigotones que están esperando a los pitufos, pitufilancia ¡Eso! ¡Gabri! ¡Vamos! ¡Gabri! ¡Vamos! ¡Gabri! ¡Gabri! ¡Ahí está la leyga! ¡Fuy de leyga! ¡Vamos! ¡A seguir Aquí bailando, aquí bailando. Aquí bailando, aquí bailando. Aquí bailando, aquí bailando. Esperando el ingreso de Oriana. La verdad que mucha gente se dio cita solo para verla en persona, a la reina, a las pequeñas saltamontes. Fue una noche muy emocionante para Gabriela, para mí también, compartir con tanta gente. Oye, ¿y usted dónde estaban? A ninguno de los dos. Yo, la verdad, me la pasé el sábado de la noche y casi está viendo película con mi hermano y con su novia porque estoy mal del tobillo todavía. ¿Se acuerdan eso tanto que di? Y sigo mal del tobillo. Ajá, así es. Bueno, ¿sabes qué? Cambiando de tema, me impresionó sobre todo, volviendo al tema, me impresionó sobre todo la alegría de la gente. Cómo gritaba al ver la Oriana llegar desde lejos y empezaban a gritar. Y a ustedes también, qué lindo el cariño, la gente realmente se siente, ¿no es así? Es de verdad hermoso y creo que es lo más gratificante de ese trabajo, así que muchas gracias, bigotones, que se dieron cita a la cuarta precarnabalera. Agradecer por este obsequio que me dieron también en el recorrido. ¿Eso me dieron? Eso me dieron una señora. Por favor, te lo vas a poner y por supuesto, me lo puse desde temprano ahí con el relojito de bigote, así que muchísimas gracias, señor. Le mando un besito. Amigo, ya no me acuerdo el nombre, creo que tampoco me lo dijo porque estábamos como locos. ¿Qué se siente estar por primera vez en una precarnabalera y aparte haberte caminado y haberte bailado todas esas cuadras que te has bailado? Esas cuadras. Cansa mucho, pero vale la pena. Vale la pena, sí es la primera vez que participo en una precarnabalera. Primera vez de pitufo. Lo volvería a hacer. Ya me vestí de pitufo en una penitencia, pero salí aquí a la esquina de La Vergüenza, pero ahora lo hice con cariño. Lo hice sin penitencia alguna, bailando, disfrutando. Porque había muchos pitujos por ahí, las pitufinas muy lindas también, las damas piltrafas. Oye, Gabriela, qué guapa que está. Muy guapa, Gabriela. Aunque no le guste el rubio. Te extraño, Gabi. Igual. Bueno, Marquina, llegó la hora del tecito. No tienen hambre, chicos. ¿Y qué se les antoja para el tecito, Mirotones? ¡Las mejores azucaraditas! Así es, Ebas Puz. Ahí se pone la mochila porque ya acabaron las vacaciones para los chicos. Es tiempo de comprar útiles. Pero para mamá es una feliz vuelta a clases con Cris. Porque comprando los cereales Cris, te llevas sin sorteos miles de mochilas y estuches con sus personajes favoritos. Encuentra tus cereales Cris en todos los mercados y supermercados de tu ciudad. ¡Feliz vuelta a clases con los cereales Cris! Cereales Cris es un producto del grupo. ¡Bésalo! A ver, ahí, por favor. Eloy González mostrando la mochilita de DJ Kroki. Sebastián Puz mostrando la mochilita de... A ver, muestre, muestre, Sebas. Quiero ver quién es. Es Andy. Ahí es Ekel Bazán. Muestra su mochilita. Y es el vocalista. Él es Klaus. Obvio, siempre el vocalista, bro. Mirá, hay estuches también. Ahí está Bongo. Muchísimo. Como pongo los estuches, las mochilas están muy buenas, sin ningún sorteo. Puedes tener estas mochilas, los estuches y disfrutar de los mejores cereales Cris. Ey, pero no puede ser tan rico tus cereales tan asombrados entero. Está flaco, Comán. A ver, voy a regalar al bigotón más alegre. La sonrisa más grande. A ver, del público. Ahí anda, amigo. El sonriente. El sonrisita. Y aquí, a ver, el grito más fuerte del bigote. ¡Uno, dos, tres! La vida es un recreo. Sí, le voy a regalar. Mi dejó sordo, mi dejó sordo. ¡Feliz retorno a clases con... ¡Feliz retorno a clases! Con Cris, Bigotones, Eloy González. Vamos, por favor, usted va a comandar la coreografía, Eloy. Así como si fuéramos... Lo siguen, Sion. Ahí, puros chicos. Toma un poquito más, está flaco. Oiga, Eloy. Eloy González. A bailar, a bailar. Yo no le doy una boca, ¿no? Ya, verdad. Mane la pausa, Eloy y González. Con la música. ¡Vamos, mira, pibes! Siénteme. Y bailando. Al ritmo de esa cumbia. Vamos a la pausa. Ya regresamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, mi papá! 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 ¡Cuándo te sientes mágico! Como quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento muy fanático. El deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con tu mirada entenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. ¡Vale, mi papá! ¡Vale, mi papá! Te conviene viajar en la horolínea más puntual y aprovechar el puente aéreo de Amazonas de Santa Cruz a La Paz y de La Paz a Santa Cruz. ¡Eso es! Todos los días tenés 20 vuelos de ida y vuelta con los mejores horarios. La tarifa más baja, la comodidad de cambiar tu horario de vuelo en el día sin pagar extras para la ruta Santa Cruz-La Paz. Con estos beneficios, volá, porque Amazonas ¡Te conviene! ¡Eso! 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 Lo bueno es que es un programa de hombres que podemos estar haciendo esto todo el día. ¡Claro, claro! Oye, más bien, el hoy demuestre su talento. A ver, a ver. Si eres un migotón de onda, vas a poder hacer el reto de la botella. Si estás en la onda... Si estás en la onda, haces el reto de la botella. ¿Estás en la onda, chico? Una más... Ya, si me presta, capaz y sabemos, ¿no? ¡Dale, Eloy! ¡Dale, Eloy! ¡Dale! ¡Dale, Eloy! Que le salga de una, ¿no? El reto de la botella. ¡Eloy! ¡González! Me insisto, está bien plástico esta atleta. ¡Ay, perdón! ¡Pero pellejo, Eloy! ¡Tal vez atleta! ¡Tal vez atleta! ¡Tal vez atleta tu músculo! ¡Ah! ¡No! ¡No mostró nada! ¡No! ¡Casi! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! Tiene poca agua, está difícil. ¡Por un mazote! ¡Por un mazote! ¡Uf! Ya, a partir de ahora. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos intentos! ¡Tres! ¡Ya, por un mazote! ¡Mazote! ¡Mazote! ¡Dale, mazote! ¡A ver, aire! ¡Aprédenme bien! ¡Ya! ¡Ese va! ¡Cinco intentos cada uno! ¡Ya! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mierda! ¡No, no, quiero ser el último! ¡Mucha presión, mucha presión! ¡No! ¡Uno! ¡Muy fuerte! ¡Dos! ¡Dos! ¡Hala! ¡Oh! ¡Que no le salga, no! ¡Siempre le sale! ¡Oye, no puedo creer que me haya salido la segunda! ¡Eso! ¡Oye, oye! ¡No puedo creer que me haya salido otra vez! ¡No puedo creer que me haya salido la otra vez! ¡Toma, es el hoy! ¡Venga, es la que habrá! ¡La primera, la primera! ¡Dime la media! ¡Espera! ¡La media, dije! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue afuera, mazote! ¡Ahí está la mitad! ¡Ya, mazote, mazote! ¡Ni porque sea nuevo, fue el hoy! ¿Querías el conductor? ¡Ahí! ¡Sí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Oye! ¡Critó como chica! ¡Ey! 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 ¡Eloid! Estoy empezando a sospechar yo Ah, y se rojea rápido, mira A ver, entra y dale un beso a la grúa ¿Cuál es la grúa? Acá, pues, acá, acá Eso se llama grúa Si lo hace igual que Liana, es Liana Vamos a ver Vos dale nomás, tranquila Salude, un beso ahí a la grúa Dale, tranquilo, digo A ver, dale, Eloy Pero acá Soliana está sin música No, pero pará Si camina como modelo, es porque Liana, obviamente Ya, a ver, a ver Oye, él está llorando Con ustedes, Eloy González No puede, no puede, mira, mira No puede, no puede, le está contando, le está contando Le está contando No, 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 no Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien ¿Cómo hace, Eliana? Porque hoy prohibido el ingreso de las personas A ver, hace como hace, Eliana ¿Cómo hace, Eliana? No se puede No, ya es muy difícil Es muy bien, es complicado Si no te puede ¿Qué más, tú qué? A ver, probaremos A ver, ¿cómo hace, Eliana? A ver, con ustedes, para no extrañarla tanto ¡Eliana! ¡Qué me meto vos! ¡Eliana, Eliana, Eliana! ¡Eliana, Eliana, Eliana! Señoras y señores ¡Enexclusible en Bigote! ¡Carlos Vive! ¡Eso! La gota fría, la gota fría ¿Qué más parece Shakira, de verdad? De verdad, y si le pone uno, uno A la cinta, ¿qué es lo que? Las heridas del pasado ¡Oye, Rudo! ¡Ay, se burlaba hace mucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, él no se ha exagerado! ¡No se ha exagerado, hombre! Oye, Eloy, te pasaste, Eloy Vení, te voy a jalar los pelos de la axila ¡Eso! ¡Cállalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No se ha exagerado, hombre viejo! ¡Mierda, Cotito, se está durmiendo! ¡Pues, pues! ¡Eso hay en alto! Todas las demoraditas Desde que el día que estuviste en Urumita Y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita ¡Vamos con las marcas! Serías de la misma rabia Te fuiste de mañanita Serías de la misma rabia ¡Upa! ¡Ay, hombre! ¡Catocíbe! ¡En mí no la soy extenso! ¡A mí nadie me corrige! ¡En mí no la soy extenso! ¡A mí nadie me corrige! Parado y al Juan Lorenzo Mañana, sábado, bien la vive Parado y al Juan Lorenzo Mañana, sábado, bien la vive ¡Me llevo él o me lo llevo yo! ¡Para que se acabe la paz! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, tú! ¡Tú, claro! Tenemos el doble de Nicky Jam San doble de Carlos Vives Mami, yo me siento tuyo Yo sé que no me sientes ni Nacho Nacho ¿Qué tú te pasa? ¿Qué tú te pasa? ¿Qué no te quiere dar el pita? El doble de Chino también A Nacho 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 Me falló La ecuación Amar a dos Oye, el doble de Sebastián Yo atrás Oye, eso me estaba preguntando Yo no tengo dobles Yo no tengo dobles ¡Ah, Américo! No, yo no soy Sí, Sergio Nogales de La Paja No, no Ya, oye, no me parezco a alguien del canal Continuemos con el programa, por favor, Eloy Eloy, no tengo dobles Yo no me parezco a nadie Bueno, Don Pavarotti de Las Magnolias Díganos Si hay juego Hoy lunes arrancamos Que no haya nada Ey, programa de hombre No podemos hacer nada Tenemos que estar así todo el día ¿Qué hacemos? ¿Comemos? Ya tenemos que comer Todo el día vamos a comer Ese que todo el día usted no haga nada No significa que ahora va a venir No a hacer nada acá Pero Podríamos yo Así que se yo Habla de deporte Es más Es más Usted sí hace deporte Pero es la única persona Que sale a trotar Y pierde las propias llaves De su propia casa Es una vergüenza Perdón, perdón, mi amigo Lo que pasa es que Me mudé Y no sabía que la puerta Se cerraba Y después no se podía volver a abrir Perdón ¿Cómo no vas a ver Que una puerta se cierra? ¿Dónde viene? Claro, pero no se ve que después Se podía volver a abrir Entonces tuve que ir a molestarlo A mi amigo En su oficina Y pedirle la llave Y yo estaba sin polera Y tuve que sacar Pedirle presión La polera Bueno, lo ibas a disculpar De su paso de vez en cuando Le da vergüenza Ya lo estuve viendo ya Ya me acostumbré ya Ya ni chiste da Ya ni gracia da ¿Dónde está? Siempre corre Se fue Se fue Oigan Hay algo importante Que nos estamos olvidando Bigotones ¿Qué? Es que se viene el gran miércoles De versus ¡Ay! Me toca a mí esta semana Y no está mi rival Mi contrincante Oriana En este momento Ella está en el café de reinas Tomando café Me imagino que ya tiene su equipo Ya debe estar entrenando Para este gran acontecimiento Yo no tengo invitados Oye, pero yo estoy libre Yo estoy muy preocupado No, pues que ¿Cómo lo he invitado a ustedes? ¿Cómo puede? Así que por favor les pido Chicos que me colaboren Con su lista de contactos De su ciudad O sea, solo me han llamado Por hoy día, ¿no? Solo para hoy Solo para hoy ¿Cómo es eso? Para ahorita ya había firmado ya ¿Cómo que firmó? No, que ya firmó A nosotros no lo dijo nada Que había firmado Esta prueba ¿Dónde está? A Estoy de visita Está de visita Oigan, pero sí No tengo equipo No tengo equipo Así que vayan Vayan viendo Podríamos ver Vayan viendo aquí en Ipito Para el día miércoles Pero bueno Hoy como todos los lunes Tenemos el fin de semana Oña Elfinotas Y vamos a arrancar Con mi selfie de semana No hice mucho El domingo No hice absolutamente nada No tenía actividades Estuve deprimido Porque se fue a Biela Estuve deprimido El único día que Y no me llamó Me quedé en casa con Niki También tiene vida Pues conmigo Vamos a ver Mi selfie De semana A ver, a ver A ver ¿Qué tal bigotones? Bienvenidos a una nueva Selfinota O Selfin de semana Hoy es sábado Es la cuarta Precarnavalera ¿Y qué creen? Pues si había sido cierto Estoy de pitufo Estoy completamente azul Seré el pitufo filósofo Por ahí anda mi libro filosófico Y ahorita saliendo acá Del maquillaje Y tengo que ir en busca De mi pitufina Gabriela La pitufina Porque también va a participar Por ahí anda su vestido Su peluca Todo lo necesario Así que vamos Vamos A la cuarta precarnavalera Como pitufo Ya yo estoy vestido Para ganar Llegando ya a mi casa Pintado azul Espero que Niki No se asuste Oh por Dios Señor ¿Usted se acordó Por si acaso Traerme mi peluca? No No me dieron ¿Cuánta peluca? Es todo lo que me dieron Hija Es su culpa No es mi culpa Ya Oye Qué azul es que tal Muy azul, ¿no? Eso te lo dieron Eso de azul Quería que me vea la Niki 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 ¿Qué has echado A la pitufina? No, está mi pecado Qué bárbaro Hombre Ya está lista Ahí pitufina Segarra Ahí está Yo me presento Soy el pitufo Filósofo Igualito al pitufo Filósofo, ¿no? Ese es mi libro Este libro Ya está todo Oye Gaby Hay que divertirse Porque sería nuestra Nuestro último Festejo Nuestra última noche ¿Verdad? Juntos Así que a pasar la bomba Pitufina A bailar A bailar al ritmo A bailar al ritmo De los pitufos La verdad que es muy emocionante Creo que todos los años voy a venir a saltar con los trafas ¿Cómo está Nicolette? Bien ¿Está feliz? Sí Mamá nos dejó, ¿no? Se fue a Colombia Sí ¿Y qué va a hacer? No sé ¿Estás con papá? Sí De la pata Choque los cinco Y mira Tan, tan, tan Tan, tan, tan Choque los cinco Niki Llega el momento de Snapchatear ¿Quieres Snapchatear con papá? Ya, preséntelo Bienvenidos a Snapchat Bueno, lo que quiso decir es Bienvenidos a nuestro Snapchat ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡No te dejó mamá! ¿Qué vamos a hacer, Niki? Diez días solos ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Levanta las cejas! ¡Ay! ¡Hermosa! ¡Hermosa! Hola, soy el hombre paleta de ping-pong Y les presento a mi pequeña hija Paletita de ping-pong Soy el hombre banana Y les presento a mi pequeña hija La Platanitos ¿Qué pasó, Niki? ¿Qué pasó? ¡Qué guante! Gabi, en este mes del amor Quiero decirte ¡Borra, Niki, borra! Shhh We are the gods We are the children We are the gods Na-na-na-na-na-ne Wa-na-na-na-na-na ¿Qué pasó? Oh, con tu amor Oh, tanto cariño ¿Dónde vas a parar? ¿Qué pasó? Oh, con tu amor Tanto cariño Siempre me haces lo mismo, Nicky, siempre Cuando más animado estoy Te duermes Qué chiquita, hombre Gracias, Don Pablini Don Pablini La peor parte cuando se duerme Es esta Listo Bultos Nicky dormida Y es domingo Yo también voy a dormir, creo, bigotones Voy a aprovechar mi domingo para descansar Nicky Mira Mamá Hola, mamá Hola, mamá Hola ¿Cómo está, mamá? ¿Qué le está, mamá? ¿Con qué? ¿Dónde vas a ir, Dile? Nada, ahí A una cena de mi ¿Mi pata? ¿Te vas a portar bien, Dile? Eh, pata, yes ¿Te vas a portar bien, Díselo, Nicky? Ya Ya Cuenta Cuenta En resumen Tu día ¿Qué tal, las chicas? Todo bien Somos hartas Fueron llegando de a poco Y falta que lleguen Dos Dos Las dos ¿Y con quién te tocó? ¿Con quién te tocó compartir habitación? Comparto la habitación con Perú Ya, pues, señorita ¿Dónde está la señorita? ¿Dónde está mi causita? ¿Mi patita? Está ahí arreglando Hola, ¿cómo está? ¿Costa Rica? Yo soy de Perú ¿Cómo está? Saluden, chicas Están saliendo en la selfie Nota Bigote Mañana en vivo Todo el país las va a ver A ver, ¿qué? Es un saludo para mi mamá Para la mamá Para Bolivia Oigan, chicas Este, por favor Que Gaby se porte bien Cualquier cosa Me llaman directamente a mí Ahí estaba la videollamada Con mamá Desde Colombia Primera noche Que estamos sin Gaby Y nos quedan Diez días más, Niki ¿No? Pero vas a estar feliz Con papá, ¿no? Eso es como que Claro que sí Sí Amo Despídase de los videotones Como vieron No hice muchas actividades El fin de semana Ayer estuve con los filtrafas De Pitufo Y hoy, domingo En casita acá Con Niki Compartiendo Oye No Eso no es Cochín Bote Ahí Ya despídase Chao, bigotones Chao Bigotones Chao Chao, bigotones Chao Chao, bigotones Chao, bigotones Esta fue Mi selfie Nota Chao Ya No Ya, vamos, vamos Vamos Que bello Que bello papá Que bello papá Me divertí La pasé muy bien El sábado Con los filtrafas Y el domingo Con Niki Prácticamente Vino a visitarte Bien a Niki ¿Ah? Vino a visitarte Y ahí está la protagonista De la selfie Nota Está Niki Hoy vino A agradecer a la señora María Porque con ella se está quedando Estos días Me está ayudando muchísimo Salude Niki Hola, bigotones Está comiendo Ah, está No se habla con la boca No se habla con la boca llena Niki No se habla con la boca llena ¿Por qué hablas con la boca llena, Niki? Ahí se le va a salir Oye, hagamos Manikin Challenge Ya, Manikin Challenge Ahí, a ver Vamos a ver si le sale en vivo Quieta, Niki Quieta, Niki Quieta Así quieta ¡Bravo! 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 ¡Estoy bien! Oye, me asustaste, Marquina Cuando gristaste ¡Bravo, bravo! Bueno, Niki Gracias por acompañarnos Y ahora sí Nos quedan todavía nueve días Sin mamá Oye, vamos a hacer una videollamada, ¿ya? Vaya ahí con mi señor María Gracias, señor María Ya, Niki Estás contando los segundos Y los minutos, ¿no? Faltan nueve días Nueve días ¡Papá! Nueve días más Aquí estamos tus amigos Ya somos cuatro ya Ya somos cuatro Vamos a ir a jugar play Cuatro changos A gober Nacho Play, play Cuatro y cuatro ¿Doy dos? ¿Doy dos? Play, play, play ¿Juega a play Eloy? Aprenda 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 Le vamos a enseñar Llévelo al... Pues no lo conoce usted a la Andrew, ¿no? No tiene contacto con él Hombre, lo puedo conocer si quiere Ya, hay que llamarlo a Andrew Bueno, a Eliano o a Andrew Uno o a dos Andrew, Andrew Puros hombres, puros hombres Puros hombres Cero chicas Perfecto Bueno, más adelante Invítalo a Loli ver si anda por aquí A mi hermano Claro Está acá mi hermano Claro Se va recién mañana, pasado mañana Play, hacemos un play con Loli De una Bueno, más adelante mostramos las selfie notas que quedan de los bigotones Eloy ¿Hizo selfie nota o no? Ah, no me habían comunicado al respecto Yo, yo sí hice Te cuento y traje en la mañanita De... No le... ¡Eso merece un aplauso! ¡Música la compadre! ¡Eso merece un aplauso nacional! ¡Aplauso nacional! No, mentira Yo también hice ¡Eso sea pse cannot! ¡Hizo ser pinota... ¡Hizo ser pinota! ¡Hizo ser pinota! No, ahí nomás. Algo oculta. Algo oculta. Hasta ese chulo. El que es pelón se sacó del sombrero. Lo que pasa es que no me lavé el cabello. Ah, no, 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 no saquen, no saquen. Tal vez se está dejando para hacer las rastas. Bueno, muchachos, a alguien se le cayó estos maples de huevo. No. No, chicos, si van al mercado, no, dejen esta cosa cancelada. Esos maples de huevo quieren decir que tenemos un juego didáctico. Ay, no. ¿Qué trata, joven? El juego didáctico de hoy es el equilibrio esferisbólico de la vergüenza. Serán dos equipos. Y adicionalmente deberán jugar con dos personas cada equipo del público. Y hoy los capitanes serán Nick Jam y Carlos Vives. Cantantes internacionales. A los altos. ¿Te parece el loi o tenés miedo? Hagámoslo a la llanta. Destróse ese pie, Carlos Vives. A los puñetes, ya, de un puñete. A los nudillos. A los nudillos es el que se rinde primero. No tiene nudillos grandes, lo hizo. ¡Huezudo! ¡Fumachu nomás! ¡Fumachu! A la ya que puedo porque la fuma chiva entre más de dos. Los pisatones, pisatones. El que pisa primero gana. Se agarra de todo mi idea, la verdad. Pisatones. ¿Qué, acá no tiene miedo? No, se me duele el tomillo. ¡Uuuh! ¡Carlo, Carlos vive! ¿Qué le pasa? Muy bien, muchachos. ¡Hala ya! ¡El que ríe pierde! ¡El que ríe pierde! ¡Hala! ¡El que ríe pierde! ¡Ya! ¡El que ríe pierde! ¡Ya! ¡A la cuenta de... ¡El que ríe pierde! Listo, ya sé quién perdió ¡Mira esa cara de Eloy! ¡Mucha cara de malo Eloy! ¡El Eloy es malo! ¡Malo, malo! ¡No se le cae! ¡Mira, mira! ¡Ya no da! ¡El Eloy ahí como que tiene así! ¡Mueve ese pico y ya perdió! ¡Mira, mira! ¡Tiene partida! ¡Pasamos a la segunda fase! ¡El que pestañee pierde! ¡Desde ahora ya! ¡Claro, pues tengo el aire justo en la cara! ¡No se yo! ¡Ya no da! ¡Ja, ja, ja! ¡Saque la mano! ¡Epa, epa! ¡Nada, nada! ¡El que pestañee pierde! ¿Quién está llorando? 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 ¡Ah! ¡Nuestra querida Pequeña Saltamontes está transmitiendo en vivo a través de la página oficial del programa! ¡Esta! ¡Veamos un poco de la transmisión! ¡Esto está sucediendo en vivo! Ahí en el Facebook Pequeña Saltamontes ¡A ver, la escuchamos un poco! ¡Qué hermoso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos está haciendo el juego de que pareciera que se congela pero no se congela! ¡Nos está haciendo el juego! ¡Nos está haciendo Maniqui Challenge! ¡Sí! ¡Con todo! ¡Con 300 personas atrás! ¡Claro! ¡Es un buen Maniqui Challenge! ¡Fuerza, Jory! ¡Vamos, Oriana! ¡Vamos, Oriadita! ¡Oye, pero están todas vestidas de reina! ¡No! ¡Es que se tiene que ir de tifo y temático! ¡Todas se van de tifo y! ¡Yo pensé que era un cafecito sencillo! ¡Todas vestidas así de casita! ¡Y se elige al mejor tipo y a la mejor reina! ¿Por qué sabe tanto de reina? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver el reprise de la transmisión! ¡Un pedacito del reprise para ver lo que sucedió hace instante! Bueno, hoy estoy aquí en las rodillas 9 y les quiero comentar que estoy en el café típico de reinas y hoy estoy dando alusivo a una reina, a una tambista enamorada así que quiero por favor mostrarles todo el acuerdo ¡Aquí están todas las reinas! Ok, quiero mostrar hoy, en esta oportunidad el café típico de reinas ¡Oye, mirá lo que tiene alrededor! ¡Qué bonito! ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! Venga, mirá lo que está... ¡Ya están llegando todas! ¡Esa! ¡Viva el amor! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Están encantando estas camitas! ¡Besos amigos todos! ¡Otro beso Diana! ¡Arriba la reina! ¡En el cafecito de la reina! ¡Me enamoré! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Bella! O sea, tenía dos ventanas acá ¿Cómo no se cansa esa mujer? No, tenía una ventana aquí, una ventana acá Tenía tres plumas, tenía una corona Que parecía que pesaba cinco kilos Tiene todo el estirpe de una reina Oiga, usted que es misiólogo, señor Eloy Reinólogo Reinólogo ¿Alrededor de cuántos vestidos ya tiene Oriana? Ya vimos con diferentes vestidos tocados Vestidos con temática, nada más a usted Vestidos de gala, vestidos informales, vestidos casuales Vestidos para nosotros todos los mismos Sí, de verdad, de verdad, para nosotros todo lo mismo Ya, vestidos Para los cuatro hombres En general ha debido ya usar más de unos treinta ¡Caramba! Los temáticos han debido ser unos ocho ¿Tanto así, Eloy? Bueno, sí ¿Y qué precio más o menos se calcula cada uno? Cada vestido Yo creo que el vestido de su pre-carnavalera Ha debido pesar nomás unos diez kilos Este de la aldea de los pitufos De la aldea, oye, muy bien Bueno, ahí está el café de reinas Seguí disfrutando, pequeños saltamontes Te estamos extrañando Pero hoy, como puedes ver, un programa de hombres No entró ninguna bigotona, ninguna mujer Todos somos hombres Y acá el nuevo señor que lo estamos probando Para ver si se queda como el nuevo conductor Así es, muchachos Muy bien, ahora se ha llegado el momento de jugar Al equilibrio esferisbólico de la BRG Y ya creo que tienen los equipos conformados ¿A quién elige? ¿Quién perdió? Nicky Jam, ¿a quién elige? Carlos Marquina Ya perdió, ya perdió Sebastián Y Sebastián con Ezequiel Muy bien, como les decía al principio Cada uno deberá elegir a una pareja más del público Para conformar un equipo de cuatro A ver, que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano ¿Quién va a jugar? Que levante la mano ¿Quién nos sufrió un amor? Ya, amigo, venga pa'cá Venga pa'cá Venga pa'cá Venga pa'cá Venga chicos Ya tenemos el equipo Nombre del equipo La de la Flower pa' nosotros Un gusto conocerla Bienvenida, gracias por formar parte de nuestro equipo Su nombre Natalia Puro, puro, puro men Venga, bro Puro macho men Brother de los Estados Unidos Venga, por aquí Venga, bro Ya somos cuatro Nombre Sergio Nos acompaña Sergio también ahora Ya está con Lico Lico, Lico, Lico Lico pa'cá Muy bien muchachos Ahora sí Préstenme atención bigotones y bigotonas Sí Deberán ir un equipo a la vez hasta la parte posterior Ya Ya Colocar por rondas Una de las esferas en este caso que tenemos allá Ya Ya Entre la frente Ya Sin utilizar las manos No ve la cadera Y durante 180 segundos Tratar de llevar desde atrás hasta adelante la mayor cantidad de esferas Ya Pero ojo, cuando lleguen adelante no pueden más que dejarla caer encima del maple Es correcto Y al final del tiempo solo contabilizaremos las esferas que estén dentro del maple Muy bien De acuerdo Muy bien muchachos Perfecto ¿Cómo se llama el equipo de Carlos Marquina y Eloy Gonzalo? Nosotros somos los Chorris del APU El equipo de Ezequiel y Sebastián se llama Nosotros somos la bicicleta de Carlos Vives No, pero era la idea que te pongas abajo No me estudia Que te pongas abajo pues de bicicleta No, así Así Muy bien muchachos Equipo 1 y equipo 2 Vamos a ir hasta la parte posterior Los 4 integrantes de cada equipo Malazo Malazo Ahora sí Simplemente Ala, Jan, Ken, Po Entre Eloy y Sebastián para saber cuál equipo empieza Ya, perfecto Siéntese Ala, Jan, Ken, Po Sebastián elige Empiezan ustedes o empieza el otro equipo Ellos Empezamos, empezamos Muy bien muchachos El equipo de Eloy y Carlos Marquina arranca 180 segundos Desde ahora Vamos Sin utilizar las manos Oye, Eloy ya salió a jugar esto Eloy Se le cae, se le cae, se le cae, se le cae Vamos Eloy Vamos Eloy De... No, Eloy Ya, ja Que leita Uh, Eloy La borra Marquina Ay, Marquina Vamos, brother Oye, creo que es mi frente el problema porque no he podido lanzar Marquina Se le cae, se le cae Apreta más Apreta, más Apreta, fuerte Apreta, fuerte Se le cae, se le cae Es que mi frente no es plana Eh, le cayó 10, 10 10 60 segundos ¡Eso! ¡No! ¿Cómo se dice que tiene que hacer? El silencio Eliana es la que más veces ha llegado Pero hasta ahorita Ay ¿Quién? Eliana Ha llegado más o menos con la pelotita Pero no ha contestado Eloy ¿Quién es suyo, Eloy? Oye, tiene una gran parecida Sí, de ese primo Vamos, al H3, bien, brother Oye, en verdad, y Eloy ha pedido a González Gonzalo ¡Eso! Así es como se gana La bicicleta de todos los niños Ay, claro Estaba bueno que ya nos podíamos hacer la bicicleta Si fuéramos nerd Y tuviesen los antiojos como tú Eso no se fue Eso no se queda ¿Se puede decir mi abuela? Les queda menos de un minuto Van tres Ya, ¿quién, quién, quién, cómo vamos a hacer la punta? 40 segundos, mi botón ¡Vamos, brother! 30 segundos ¡Eso! 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 ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo Muy bien, Sebastián Ezequiel, por favor, me ayuda a la corroborada cantidad Esto a Pinini, ¿vale? Vale, está dentro del mapre, ¿vale? 1, 2, 3, 4 y 5 para el equipo de Sebastián, mejor dicho, de Carlos Marquina y Eloy Ahora sí Vamos con el otro equipo, muchachos Ay, el que pierde paredón de canicas gigantes Salvaje, Marquina Haz campo, oye Ya, ve tú primero Muy bien, muchachos, las mismas reglas 180 segundos ¿Están listos Ezequiel, Sebastián? Eh, un ratito Vamos Sin utilizar las manos En 3, 2, 1 ¡Vamos! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Seba, seba, dale, 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 dale Bien, 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 bien Que belleza, bien, bien Oye, no, no puedo creer Oye, no, no puedo creer ¡Ah! Me dejó la mano Hay que hacerlo por la mano ¡Pura, pura, pura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Se cayó! ¡Dale, Seba! ¡Ah! ¿Qué es el pastel, me da, Flet? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Hiciste otra? Sí Dale, vamos, vamos ¡Ya ganamos, ya ganamos! ¡Es mi frente gemela! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Y no la puedo creer! ¡No puede ser eso, Marquina! ¡No es! ¡No, es tu cubo y peloi! ¡Con el ojo! ¡No, no vale, con el ojo! ¡No vale, no vale! ¡Ya está chau! ¡Ya está chau! ¡Frente con frente! ¡No puede ser una! ¡Vamos, vamos! ¡Tampoco! ¡Ya! ¡Ya, ahora cambia! ¡Ah! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No, ya que se fue el solito! ¡Fue acá! ¡Siete! 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 ¡Por si acaso deben esperar a que sus integrantes de equipo regresen para salir! ¡Permiso! ¡Fue acá! ¡Ay, bien! ¡Ya tienen las cinco esferas del dragón! ¡Les resta menos de un minuto, bigotones! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Y si quiere una! ¡No! ¡Es la única que da! ¡Cuarenta segundos! ¡Se cae, se cae, se cae, se cae! ¡Reinta segundos! ¡Vamos! 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 Ezequiel debe esperar a que regresen sus compañeros para salir ¡Oqui, toqui! ¡Atentos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y tiempo! ¡Vamos a ver cuál es el marcador del equipo de Ezequiel y Sebastián! Pille mi media frente Evidentemente, Eloy, ganamos, no se preocupe Ahí contemos por si acaso Sí, brother, tenemos que ganar ¡Uno! ¡Dos! ¡A la cara, a la cara! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Wow! ¡Siete! ¡Y ocho! ¡Punto para Ezequiel y Sebastián! Encontré mi frente gemela Esto ha sido un récord, Pagadrotti El récord Sí, yo nunca pude hacer Nunca hemos llegado a ocho Verdad, Nakamura, es cierto eso Felicidades, acaba de batir un récord ¡No! ¿Cómo fue el día que yo lo dejo? Muy bien, Natalia ¡Perrín! ¡Ja! No, ya eso es punto en contra Muy bien, muchachos ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! 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 ¡Pero, muchachos! Como los veo tan entusiastas de jugar Ya Lo van a hacer los dos equipos al mismo tiempo ¡Eso! 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 Y ojo, cada equipo deberá esperar a que sus dos integrantes regresen para salir. Ya, perfecto. ¿Entendido? Entendido. Muy bien, Bigotones. 180 segundos en 3, 2, 1. ¡Vamos! Muy bien, Sebastián. Muy bien, Sebastián. Cuidado ahí, cuidado ahí. Realmente su frente gemela. Muy bien, vuelva, vuelva, vuelva. Oye, ¿está bien? No puede ser. Oye, este... ¡No! Bien, chicos. ¡Vamos, Braves! ¡Marquina, mirá! Yo tengo la frente muy... ¡Ay, no puede ser! ¡Se salió! ¡Vamos, vamos, vamos! Esta ronda es nuestra. Esta ronda es nuestra. ¡Se le cayó, se le cayó, se le cayó! ¡Vamos, eh! Esta ronda la ganamos. Arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cambia. Espera porque llegue el premio. ¡Vamos! ¡Vamos, cambia. ¡Vamos, cambia! ¡Vamos, Espíritu! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien, vamos, bien, vamos! ¡Vamos, Xorix! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Ya lo voy a hacer! ¡Ay, se salió! ¡Ya puedes! ¡Metan una! ¡Metan una! ¡Ya puedes! ¡Se doy! ¡Esto! ¡Vuelve rápido, vuelve rápido! ¡Muy bien, se ve como es! ¡Ay, no puede! ¡Eso! ¡Sale! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Esa es la tuya! ¡Menos de 30 segundos, bigotones! ¡No puede ser! ¡Cinco, San! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Atentos! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Se! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Muy bien, bigotones! ¡Vamos a corroborar la cantidad de cada equipo! ¡Uy, si me hicieron una zeta esto de acá! ¡Vamos! ¡Vamos a empezar por el equipo del ganador de la anterior ronda! ¡Y si quieres, Sebastián! Eloy, ¿me ayudas con el roteo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Ahora es el turno del equipo de Eloy y Carlos Marquina! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Y siete! ¡A dos! ¡Un turno del equipo de Eloy y Carlos Marquina! ¡Así es, vamos a ganar cinco! Pero si contabilizamos lo que hicimos primero contra lo que hicimos ahora y después ustedes contabilizan igual... ¡Ganamos! ¡Ah, eso sí! ¡Sí! ¡Cinco a ocho, trece, trece, más cinco! Pero no es esa la sumatoria, Ezequiel. ¿Cómo es la sumatoria? ¿Y cómo vamos a hacerlo, Pagarotti? ¡Más adelante hay otro juego didáctico! ¡Hasta el momento están empatados! ¡A un punto! ¡Ah! O sea que somos los... ...los vive contra los Nicky Jam! ¡Correcto! ¿De qué? ¡Genial! ¡No! Desempate, ya vamos a ver... ¿Cómo desempatamos, Pagarotti? Otro juego didáctico, dijo, ¿verdad? Más adelante hay otro juego didáctico para desempatar. ¡Ah, perfecto, 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 perfecto! Muy bien, ya van a ver, ya van a ver... ¡Gracias, chicos! La bicicleta de Carlos de Ibe, dije... ¡Gracias! ¡Eh, Sebas! ¡Eh, Sebas! Oye, ¿se puede saber dónde vas a ir con esa pinta y la moto? Oye, está lavadita la moto, ¿no? Está lavadita. No, esto fue el fin de semana, lo quedó en churrasquito. ¡Ay, no me invitó, no me invitó! Así estamos. ¡Ay, pero...! Y después me dice... ¡Ah, ya pues jugaremos! Pero escuchame, pues, con este verano, pues, todos los días hay churrasco, todos los fines de semana. Este fin de semana vamos. Ya, de una. Ya que no está Gaby... ¡Puro hombre! Pero vas a tener que pedirle permiso. No pasa nada, ya... Ella confía en mí y yo puedo disponer de mi tiempo como... ...de flasca. Ya. Va a ser puro hombre igual, así que no creo que no te dejes. ¡De qué se ríen, ignorantes! Bueno, y nos disfrutamos con una rica y deliciosa Coca-Cola. ¡Buenísimo! ¡No puede faltar! ¡No puede faltar una deliciosa Coca-Cola! Así como Seba Cruz, este fin de semana ya tenemos un punto. Porque pasar el verano entre churrascos de fin de semana y días de sol con una buena Coca-Cola helada... ...hace que el sabor del verano quede contigo. ¡Coca-Cola, ya lo sabes! ¡Siente el sabor! Sí, realiza el sabor de Coca-Cola junto a mí, mi querido amigo. Oye, hoy empezamos en... ¡Brindemos! ¿No? Por eso. Por eso. Porque hoy empezamos en... Empezamos en... Oye, no la creo, de verdad. Hasta la noche voy a verla. Por el programa de Puros Hombres la pasamos increíble. Así que salud, mi amigo. Salud, amigo. Con Coca-Cola, siente el sabor. Mientras disfrutamos de esta deliciosa Coca-Cola, nos vamos a una brevísima pausa. Ya volvemos. D ago, el que yo guardo donde escribí, que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde escribí, que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón, latiendo por ti.